Yeah, yeah, estos son Yagi y Maki, jaja, presentando a Chori Alvarez, estos son los de la moda, wow Muévelo, esto se hizo pa' ti, siéntelo, no cojo a miedo que es gratis, báilalo, al país, escúntalo, ven a mi, que es pa' ti Muévelo, esto se hizo pa' ti, siéntelo, no cojo a miedo que es gratis, báilalo, al país, escúntalo, ven a mi Sí, 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 sí Báilmelo, siéntelo, no puedo a miedo que es gratis Báilalo, báil, discúntalo, ven mami Báilmelo, siéntelo, no puedo a miedo que es gratis Báilalo, báil, discúntalo, ven mami Mami sin prisa, ese cuerpo mi notiza Vamos a hacer cosita debajo de la frisa No te abones nena hoy, vamos a hacer tu canto hoy Tu gatita quiere calor, yo se lo doy Oye Melita, ya yo te conozco por la pinta Tú eres una bandida, me voy coña y palita Dale, vida es la que te sale, dale Juegate si quieres que me baile Muevelo, si creo que no mami que no se hizo pa' ti Siéntelo, siéntelo, ven mami Báilmelo, si creo que no mami que no se hizo pa' ti Siéntelo, siéntelo, ven mami Báilmelo, siéntelo, no puedo a miedo que es gratis Báilalo, báil, disfrúntalo, ven mami Báilmelo, si creo que no se hizo pa' ti Siéntelo, no puedo a miedo que es gratis Báilmelo, 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 disfrúntalo, ven mami Báilmelo, no se asusten Báilmelo, disfrúntalo, disfrúntalo, disfrúntalo Los que la montan donde sea R.B. Music Siéntelo Malcriado Tú sabes quiénes somos Jancel Sigue tirando duro Que lo tuyo viene Tú sabes Salud Los que la montan punto com ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? PéBLE